¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver las 10 civilizaciones más antiguas del mundo y su gran historia. Número 1. La civilización mistitópica. La más antigua de las civilizaciones antiguas. Número 2. La civilización del Valle del Indo. La segunda más antigua. Las civilizaciones antiguas. Número 3. Antigua civilización egipcia. La tercera más antigua de las civilizaciones antiguas. Número 2. La civilización Ministerio del Valle del Indo. Número 3. Antiguo 3. Antiguo 3. Antigua civilización de las civilizaciones antiguos. Número 4. La civilización maya, la cuarta más antigua de las civilizaciones antiguas. Número 5. Civilización china, la quinta civilización antigua más antigua. Número 6. La antigua civilización jirga, la sexta civilización antigua más antigua del mundo. Número 7. Civilización persa, las séptimas civilizaciones antiguas más antiguas. Número 8. Civilización romana, la octava civilización antigua más antigua. Número 9. La civilización, la civilización. Azteca es la novena civilización antigua más antigua. Y por último, número 10. La civilización única es la décima más antigua de las civilizaciones antiguas. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle un likeazo y sin nada más que decir, ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!